A veces queremos saber qué cosa es un sistema de monitoreo o qué es una evaluación de un programa o de un proyecto. La idea general que podemos dar de qué es un sistema de monitoreo es un sistema que organiza información para conocer la gestión y poder tomar las decisiones más adecuadas e intervenir para conseguir los resultados previstos. Hoy día hablamos de marco lógico, hablamos de marco de resultados, hablamos de teoría del cambio, que son distintos procesos de planificación de programas y proyectos. Todos ellos requieren que construyamos indicadores para poder conocer cómo se van desenvolviendo a través del tiempo y si son eficientes y eficaces en su actuación. Esto es lo que nos interesa a nosotros en el curso de desarrollar sistemas de monitoreo y sistemas de evaluación.